Vamos a buscar una función lineal utilizando la ordenada de origen y la pendiente, pero cuidado. La pendiente es un número negativo. Veamos cómo se hace. Primer paso, marcamos la ordenada de origen, que es el 3 del eje de la silla. Luego, como hacemos siempre, el número 2 es el que está abajo. Hacemos un desplazamiento hacia la derecha. Dos unidades a la derecha. Uno, dos. Muy bien. Como tenemos un 1 y un signo menos, vamos a hacer una unidad para abajo. Si estoy en el 3, bajo 1, me voy a 2. Bajo 1. Muy bien. Marco el punto. Una vez que tengo los conjuntos, voy a utilizar mi regla y voy a pasar la fusión. Muy bien. Gracias por ver el video.